Bueno, estamos en la piscina principal del Bahía Príncipe Luxur Esmiralda y miren el inflable que pusieron para los chicos haciendo cola están fascinados los chicos vamos a filmarlos de cerca, miren lo que es este inflable ocupa casi toda el sector de la piscina muy bueno esta es una de las actividades que tiene el Kids Club como actividad durante el día para que los chicos disfruten y la pasen muy bien divino bien dominicano super disfrutable tenemos acá el bar, el bar de un lado es la piscina estamos tomando una cerveza bien fría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!